Con tibigón que tú sabes que es lo que es. ¡Lipido! ¡Shoo! La mafia china. ¡Brrrr! ¡Brr! 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 ¡Brv! ¡Brr! Debe yo nadie, no para, no para en la carroza. Mi hermanito E.R. del carnaval que más se goza. Y quiero que, y quiero que, y quiero que dame el pal calife. Y quiero que, y quiero que, y quiero que dame el pal calife. Mami, yo soy tu diablo, tu diablo, cabuelo. Tienes que sentirla siempre cuando llego. Mami, yo soy tu diablo, tu diablo, cabuelo. Tienes que sentirla siempre cuando llego. Llegó el fin de semana pa' los mine que me voy. Con los tigueres prendidos, tú sabes que yo le doy. Yo cuento con lo mío, mejor no sé cómo soy. Aquí no somos santos, dime tú somos playboy. Que tú creíste, montate gueta, que tú creíste. Montate gueta, que tú creíste. Montate gueta, pasate conmigo y tengo abajo una coleta. Que tú creíste, montate gueta, que tú creíste. Montate gueta, que tú creíste. Montate gueta, pasate conmigo y tengo abajo una coleta. Disculpa mi colega, mire cómo se frega, hacer demo fuera mambo y entonces fuera un mega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tira y todo se pega. Ven que te manden el que dicho a mi lado que tú me llegas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando ve y que en la vega, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En Bonao todo se juega. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La capital en Candela. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira cómo es que se brega. Piripiri piripa, 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 papá. Si no tienes tu fuerza tú te vas a ir a dar. Mami yo soy tu diablo, tu diablo cabuelo, tienes que sentirla siempre cuando llego. Mami yo soy tu diablo, tu diablo cabuelo, tienes que sentirla siempre cuando llego. Tráigale la bebida a la careta que ya yo tengo el disfraz, borracho no hay sentimiento hasta la fea se le da. Va a seguir que tú sí, si tú no con tu realidad, no te quieras cotizar que ya te dimos cantidad. Y una pinta nueve de en Chile voy para Alibaba, para las notas talos lentes, lleva a ti quiero otro más rura. Hay que llorando el vinte, la familia 420, si te pones pertinente te van a desmantelar. Y digo otra vez, el llama en la cola de crisis, no te lo colales. Y digo otra vez, la cartera se me perdió de guepa, y pasando la comparsa le voceaban huepa, huepa. Y vino una amiga mía que se le salió una teta. Y pasando por la duarte con pileta de cerveza, acelera ese motor que esa cadena se atesa. Y cruzando la comparsa le voceaba, huepa, huepa. Y vino una amiga mía que se le salió una teta. Y ni tido por el mambo pa' que lo tigueres prendan que le voy a dejar el titín, el tíleón, 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 el tíleón. Mami, yo soy tu diablo, tu diablo cabuelo, tienes que sentirla siempre cuando llego. Mami, yo soy tu diablo, tu diablo cabuelo, tienes que sentirla siempre cuando llego. Vamos pa'l malecón, con robo en el vasofón. Terminamos en un party rula y en un colmadón. La chantí detonando birra a los tigueres flon. Los que están controlando quiénes son, quiénes son. Somos nosotros quienes tenemos la baileión. Sáquen los kitipón y suban ese musicón. Ayer con botella de sidra, hoy don periñón. Los que están controlando quiénes son, quiénes son. Yo estoy prendido en candela y vengo de una favela. Yo vengo de lejos, un desorden como lo que hace en la escuela. Las mujeres andan en flanera. Le doy un vejigazo que duela. Después que la nota me sube, no por otra alguna vaina me duela. Sin roncar, pero ven acá, pero ven acá, pero ven acá. Nosotros somos demasiado al poli, que venga, lo vamos a trancar. No estar con el carterita que nunca puede faltar. Y tampoco el que se quiere y acotar. ¡Que se vaya! Dando trucho siempre con mi dinero. Traigan los mochi que yo pongo todos los cueros. Yanguintana de altita pa' joyero. Que estamos en alta y activamos los chisperos. No me aconseje que yo no ando adivinando. Son dos Mercedes y la Cherokee, por si acaso. Frego. Ahora la chimbala que yo no ando adivinando. Y el peine 30 pa' lo frego, por si acaso. Pues con tu spacecraft. Que nos apology. Que si acaso te Для de para 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 que para para. Gracias por ver el video.